Voy a procurar que este vídeo no se alargue demasiado, pero me da que no lo voy a conseguir. Siempre me acabo liando, en fin. Quería hacer una reflexión a partir de... Bueno, hoy precisamente estoy haciendo una grabación de lo que es un día en mi dieta y grabando el desayuno me ha surgido una cuestión hablando sobre, bueno, el tema de ulcorantes y demás. Con sirope de chocolate sin calorías de Walden Farms. Sí, cabrón, pero si no le metes harina y luego le metes el sirope... Oh, cuidado, cuidado. No pasa nada, ¿vale? Y digo, pues, hostias, voy a incluir una reflexión en este día en mi dieta. Pero da para largo, entonces no considero que sea lo mejor, sino que voy a hacer un vídeo independiente. Voy sin ningún tipo de guión, voy sin ningún tipo de estructura, o sea, ya veis, voy por la calle sin camiseta, así que voy a lo que salga, ¿no? Simplemente reflexionar un poco. Entre otras cosas, me gustaría destacar que, a ver, sí, está de puta madre comer comida real únicamente. De hecho, debería ser lo lógico y lo mejor, ¿no? Y lo más óptimo. Únicamente comida real, pero claro, cuando hablamos de personas que consumen 2.000, 2.500 calorías, un consumo razonable, ¿no? De calorías, lo que es una media estándar, pues ahí sí que cobra sentido y es como se debería hacer. Pero cuando hablamos de gente que tiene una actividad muy alta, que hace entrenamientos de alta intensidad y tiene un gasto de más de 4.000 calorías, como es mi caso, que tengo un gasto de unas 4.000 calorías aproximadamente, ahí ya meter todos los días 4.000 calorías de comida real, pues oye, es cuanto menos un poco contraproducente, ¿no? Si no, hacedlo, probadlo y ya me contaréis que ha divertido. Y bueno, dicho esto, pues, bueno, paso a hacer la reflexión. Sí, cabrón, pero si no le metes harina, luego le metes en sirope, oh, cuidado, cuidado. Y que conste que no es ningún jateo ni nada, ni en tono despectivo ni nada, es más bien un tono burlón por quitarle hierro al asunto, pero quería focalizar en ese tema, en el tema del talibanismo que está viendo últimamente, o que estoy viendo, ¿no? Tanto en mis redes sociales como en algún comentario que he visto en algún vídeo, acerca de utilizar, bueno, productos que contengan química, ¿no? En cuanto a sucralosa, algún edulcorante y tal. De hecho, hay quien me llega a comentar que me pongo hasta el culo de edulcorantes. No entiendo por qué hay tanta quimiofobia. Últimamente veo por Instagram a ciertos profesionales del sector metiendo mucho miedo, ¿no? Con el tema de, sí, pues si tiene tal aditivo conservante es muy jodido porque tiene tal y no sé cuál. A ver, yo también puedo meterme en una página que se llama conservantes y aditivos, analizar cada producto y hacer un copia-pega con mis palabras de lo que tienen esos productos y qué puede resultar ser perjudicial para la salud y qué no. Eso también lo puedo hacer yo, ¿vale? De hecho, alguna vez lo he hecho y no pasa nada, o sea, no pasa nada, es una labor encomiable, está bien, en la escuela de puta madre. Lo que no me parece lógico es que esa gente luego, por ejemplo, no muestre su alimentación, o sea, que no dé ejemplo luego. Porque hay gente que, bueno, no sé, luego ves cada forma de alimentarse, que dices, ¿en serio? ¿Pero qué ejemplo das? No sé, yo creo que hay que valorar la dieta en su conjunto, ¿de acuerdo? Y ahí precisamente es donde pienso que deberíamos hacer un poco de conciencia. Es decir, vosotros pensáis que realmente el problema es que consumamos, no sé, en mi caso, como me han dicho, que me pongo hasta el culo de dulcorantes, hasta el culo por utilizar este bien mi desayuno, utilizar 40-70 gramos de harina de avena, cosa que no ha sido el caso hoy, que vienen con sucrolosa, adulcoradas, o utilizar un poco de sirope de Walden Farms, porque tiene un poco de sucrolosa, que sí, que la sucrolosa no es el mejor adulcorante a utilizar. Pero, ¿realmente pensáis que si es un consumo moderado, que si no es abusivo, no va a pasar absolutamente nada? De acuerdo, o sea, hay además otros productos y otros aditivos y conservantes que son mucho más chungos. Podríamos hablar del glutamato monosódico, de nitritos, en fin, sulfitos, pero lo dicho, vosotros pensáis que realmente el problema es consumir, como en mi caso, eso, 40-70 gramos de harina de avena, porque tenga sucrolosa, o una gelatina, que meto de postre en mis comidas, que tienen apenas 10 calorías. O sea, vosotros pensáis realmente que ese es el problema, utilizar eso, o sea, ponéis en porcentaje lo que utilizo de alimentación procesada, con respecto a lo que utilizo de alimentación natural, real, real food, que se lleva también mucho a ese término ahora, comida real, ¿no? Realmente, si hacéis un balance y os ponéis a ver mi alimentación diaria, que es como hay que valorar una dieta en su conjunto, os ponéis a valorar, porque en mi Instagram subo comidas a diario de todo lo que hago, ¿vale? Todas mis comidas. Y yo no hago, por ejemplo, luego chismín, no cuadro porquerías, no hago ese tipo de historias. Yo tengo un estilo de vida, o sea, yo tengo una adherencia a mi plan, yo no necesito hacer barbaridades, ni pegar saltos bruscos, ni nada. Si salgo a la calle soy flexible y lo cuadro dentro de mis necesidades, por estimación, no tengo problemas de ese tipo. Entonces, si valoramos el conjunto de la dieta, vamos a ver que realmente, luego, el total calórico de la alimentación procesada, que yo incluyo, es insignificante, es un 10-20%. O sea, ¿vosotros pensáis que realmente ahí está el problema? ¿De verdad? Señores, yo practico dieta flexible. Dieta flexible no significa comer al fallo productos fit, ni nada de eso. Dieta flexible significa eso, que si tienes que introducir un poco de harina de avena, pues la introduces. Dos, tres días, da igual. Que si tienes que introducir un poco de ketchup, pues que lo introduzcas. Ya está. O sea, eso es dieta flexible. Dieta flexible no significa cuadrar pizzas y oreos a diario, ¿vale? Entonces, no entiendo cuál es el problema. El problema es que abuses de productos de ese tipo, que lleves una alimentación, por ejemplo, como yo llevo la mía, y luego además, el fin de semana, te pongas hasta reventar de comida chatarra. Ese es el problema verdadero. Y eso es lo que la gente no enseña ni muestra. Entonces, ¿de verdad pensáis que ese es el problema? Introducir un poco de harina de avena. ¿Pensáis que de verdad ese es el problema? Hay que valorar la dieta en su conjunto, señores. No entiendo tanto talibanismo y tanta quimiofobia. Luego habrá que valorar lo que esta gente consume en su día a día y sobre todo los fines de semana. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que... Porque claro, ya luego la excusa va a ser la típica, ¿no? La de, no, pero tú eres una persona que intenta dar ejemplo y tú eres una persona que tiene que hacerlo todo al 100%. Mira, si hay alguna persona en este mundo que siendo profesional de cualquier sector lo haga todo perfecto, que me llame y me avise. Que me llame y me avise. O sea, lo dudo. O sea, no. Por más amor que le tenga a su estilo de vida y a su profesión, es imposible. Vale, entonces, yo simplemente soy sincero y os enseño lo que hay. Y ya está, o sea, yo me alimento de X forma. Y ya está, o sea, yo no digo que no sea mejor hacer una alimentación 100% correcta, ¿no? Pero, vamos a ver, eso es insostenible y eso nadie lo hace. O sea, nadie, nadie, nadie. Siempre hay una escapadita, siempre hay algo que falla, entre comillas. Es imposible. Entonces, yo soy una persona que simplemente, no sé, considero que tengo unos hábitos bastante saludables. Creo que doy ejemplo de ello a diario. Y sinceramente, soy una persona que, ¿por qué utilizo edulcorantes? Pues muy sencillo. Porque soy muy dulcero y no hay ningún problema en utilizar edulcorantes como la stevia. O que de vez en cuando utilices un poco de sucralosa. ¿Cuál es el problema, en serio? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo tengo un estilo de vida y tengo unos gustos y yo adecuo a la dieta, a mi estilo de vida y a mis gustos personales. Y quizá por eso tengo un estilo de vida que puedo mantener. Y quizá por eso, semana a semana, no hago chismil, ni hago historias, ni hago desastres alimenticios, ni tengo problemas en ese sentido. Porque tengo unos hábitos que disfruto. Y me encanta mi alimentación y me encanta comer de forma saludable. Y me encanta lo que hago día a día. Lo amo, amo mi día a día. O sea, ¿cuál es el problema? El objetivo de mostraros mi día a día en cuanto a alimentación no significa que yo quiera imponer un modo de alimentación. Simplemente os enseño lo que yo hago. Ya está. No hay más. O sea, no hay una pretensión ahí de intentar imponer que hay que alimentarse así. No, 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 yo considero que son unos hábitos saludables, lo justifico y simplemente os enseño cómo considero que hay que hacerlo. Ya está, o sea, sin ningún tipo de pretensión. Simplemente intento aportar. Simplemente, ya está, no hay más. No intento imponer que haya que comer así. Simplemente os enseño una forma de crear un estilo de vida al que puedas adherirte y que además sea saludable y que sobre todo disfrutes. Si no es que no tiene ningún sentido. Y como no me he quedado tranquilo, una conclusión a todo esto. Todo en exceso es malo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es buscar siempre un equilibrio y no abusar. El problema está en el abuso. Ahí es donde reside el verdadero problema. Entonces, hay un concepto, ¿vale? De Aristóteles, que es la sofrosine, que viene a ser la virtud o el punto medio, el justo medio realmente se llama. Que viene a significar lo siguiente. No hay que ir nunca ni al exceso ni al defecto. O sea, no quedarte corto ni pasarte de largo. Un punto medio. Es imposible que todo esté perfecto. Imposible. Simplemente busca un punto medio. Céntrate en lo verdaderamente importante. Y en progresar a diario. Y sobre todo, ser constante. Que eso es lo que marca la diferencia. No que te metas un poco de harina de abena y un poco de sucralosa. Por Dios. ¿Cómo podemos sacar las cosas tanto de contexto y llevarlas tan al extremo? Por Dios. Vamos a ver. Y ya lo último, de verdad. Y de verdad que cierro ya estas chapas sin fin. A ver. ¿Por qué es tanto edulcorante? Tanto. Muy sencillo. Porque, aparte de lo dicho, que soy muy dulcero, coño. Me gusta tener el paladar educado y lo considero más interesante. Es decir, si no acostumbras tu paladar a eso, luego llega un momento como, no sé, imaginaos. Vais a cualquier tipo de evento. Una boda, no sé, una comunión. Yo qué sé. Y tenéis ahí... O sea, llega la hora del postre y tal. Un trozo de tarta. Coño, no vais a decir que no, ¿no? Vale. O cuando salís con los amigos. Que la reunión es fit. Luego da la casualidad que son poco fit. No tiene mucho sentido. Pero bueno. Es cuando todos aprovechan y muestran sus TCA's y se ponen hasta el culo de comida, ¿no? Bueno, en fin. A lo que voy. Jateo aparte. Que... Coño, eso. Luego probáis esa tarta y es como... No estás acostumbrado al sabor dulce y cuando probáis una tarta que eso tiene azúcar a reventar, probáis la tarta y es como... Hostia, esto está bueno. Esto está bueno. Y al final te acabas transformando, sale la bestia y ya te descontrolas. Es como... Pues quiero un poquito más y un poquito más. Y al final te comes la tarta entera y la de tu primo y la del vecino y la del tío que se casa, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve eso? O sea, prefiero tener unos hábitos que sean sostenibles y que me creen adherencia y que sobre todo estén adecuados a mis gustos. Y que luego, si voy a algún sitio y pruebo un pedazo de tarta, por compromiso, por lo que sea, pues me coño, me como esa tarta y es como... Vale, está muy buena, gracias. Y ya está, ¿sabes? O sea, no hay más, no hay más, ¿no? ¿Un pedazo de tarta? Fin. Ejemplo, yo qué sé, os vais a uno de mis vídeos de Navidad. O a cuando sigas a comer al foodtruck, aquí con mis colegas y tal. Digo vídeos que estén subidos aquí. Y coño, o sea, en el foodtruck un trozo de tarta de queso, ¿vale? Un trozo, fin. Ya está. ¿Está buena o pulido? Sí, está buena. La verdad es que sí, coño. Va a estar buena, comer, claro que sí. Y... O en Navidades. No sé si fue en fin de año o en Nochebuena, no sé. Una tarta que hizo mi tía, ¿no? Un flan de no sé qué, de turrón. Un flan de turrón. Coño, flan de turrón, lo probé. Por cierto, está bueno, tita. De puta madre. Os lo enseñé y tal. Ya está, o sea, se come y punto. Pero porque tienes el paladar educado y no necesitas... Cuando necesitas escaparte de la dieta a puntos así, extremos, es que algo falla en tu alimentación. Algo falla. Porque eso es un trastorno de la conducta alimentaria. Y se llama atracón. Y lo digo como persona que lo ha sufrido en su momento, claro que sí. Todos los que hemos pasado por este mundillo del fitness y demás, hemos pasado por eso en algún momento. Por ese trastorno, ¿no? O estamos pasando. En fin. Yo, ya os digo, yo ya he adquirido unos hábitos que me son sostenibles. Que yo no necesito pegar salidas. No, yo soy flexible y yo adecuo mi vida a la dieta. O sea, no al revés. No adapto a la dieta a mi vida. Nada de eso. O sea, soy una persona independiente en ese sentido. ¿Sabes? A mí no me maneja el hecho de, hostia, ahora tengo que comer tal y tal, y aquí sobra tal. Hostia, no puedo salir a comer porque si salgo a comer ya significa ponerme cerdo y luego al día siguiente tengo remordimientos. En absoluto. ¿Vale? Entonces, es muy simple. Cabeza, no abusar de las cosas y sobre todo tener unos hábitos que te hagan ser sostenible a lo largo del tiempo. Y consiguiendo tus resultados. De eso se trata. Adherencia. Esa es la clave. Y no ser tan talibán, hombre, por Dios. Y por ultimísimo ya para finalizar. Me gustaría porque es que me cabrea, tío. En serio esto. O sea, es algo que me cabrea. Toda esta situación que se está generando. Es que ya se ha convertido en histeria. Se ha convertido en paranoia directamente incluso. En muchos casos. O sea, me encantaría que la gente que fomenta tanto el que hay que evitar ciertos aditivos y tal. A muerte y que luego, pues, no lo demuestran o no muestran todo lo que hacen. Me gustaría que además luego se hiciesen una analítica y que nos la mostrasen. A ver qué pasa. Porque igual resulta que luego no es todo tan bonito como lo vemos en las redes sociales. Igual, ¿eh? Llamadme loco. No sé. Pero claro. Incluso aunque se haga una analítica os van a mostrar la buena. Pero la que tenga resultados malos. Hacedos una idea de que esa. Esa no la van a mostrar. Jamás. Eso nunca existirá. En un mundo feliz, todo es de color de rosa. Pero creedme. La realidad. Bueno, no me creáis. O sea, haced lo que queráis. Pero la realidad es mucho más diferente a lo que se ve en las redes sociales. Eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Mira.